Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Travel Ace Assistance, tu tarjeta de asistencia al viajero. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. En HotelesDespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés. Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo. HotelesDespegar.com, tu mejor viaje. Tenemos el auto con todo lo que querés, empezando por la tasa. Vení hoy a un concesionario Chevrolet y llévate un Prisma o un Onix con una tasa de financiación del 9,9%. Consultá por más beneficios. Chevrolet. Find new roads. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de marketing registrado. El programa de deportes y negocios de América Latina. Ya transitando el mes de agosto. Increíble como ha pasado el año. Aunque tenemos mucho por delante, han pasado muchas cosas también. Y nosotros seguimos visitando amigos. Seguimos buscando historias vinculadas al mundo del deporte, los negocios, el marketing. Y me llena de alegría y orgullo darle la bienvenida a Citroën. Por primera vez pudimos charlar con nuestros amigos de la marca francesa. Valentina Solari, la responsable de comunicación de la marca en la Argentina, nos abrió las puertas de la compañía y nos contó de todo. Hemos hecho un repaso realmente muy completo. Porque aquí en Sudamérica la gente ama los autos y quiere conocer más acerca de los autos. Tecnología, innovación, valores. ¿Por qué? El deporte. En esta primera parte nos vamos a centrar en la parte histórica, en la parte institucional y en la parte tradicional de Citroën. Sus autos, que realmente valen la pena conocer. De la mano de Valentina Solari. Gracias, disfruten en este programa especial dedicado a Citroën. ¡Gracias! 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 Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. Citroën a nivel mundial está presente en más de 140 países en el mundo. Es una marca cuyos valores son la audacia, la creatividad y la exigencia. Y desde el año 1919, que fue creada la marca por Andrés Citroën, la innovación, la tecnología y el marcar siempre una diferencia, han sido los puntos más destacados de Citroën. Siempre a la vanguardia, siempre tratando de ser pionera, tanto en herramientales tecnológicos como también en el diseño de vehículos que sin duda alguna han marcado un hito a nivel mundial, vehículos como el S, vehículos como el 12B, como el Traction Avant y hoy en día también con modelos que realmente se destacan por su innovación, por su diseño y por su vanguardismo en todo sentido. La marca a nivel mundial tiene hoy en día tres zonas prioritarias de desarrollo del marco potencial de crecimiento a nivel mundial. Una de las zonas es China, claramente, en el cual tenemos un potencial de crecimiento enorme, otra es Rusia y América Latina es la tercera zona prioritaria de desarrollo para Citroën a nivel mundial. Dentro de América Latina, la marca está con dos filiales que están implantadas en Argentina y en Brasil y en el resto de los países estamos comercializando nuestros vehículos a través de importadores, con los que trabajan oficialmente junto a la casa matriz, claramente. La filial de Citroën a Argentina se instaló en el año 1998. La marca había estado presente oficialmente en los años 70 y luego se retiró del país y volvió fuertemente en el año 1998 de la mano del grupo PSA Pauyos y Citroën. Fue ahí, a partir del año 1998, donde la marca empezó a lanzar una serie de vehículos para posicionarse nuevamente en el mercado argentino y confirmar y comunicar al público externamente que estábamos realmente para quedarnos y para apostar muy fuerte a esta región. Si hubiera que marcar tres puntos de inflexión o tres hitos importantes desde el año 1998 hasta ahora, el primero de ellos sería el lanzamiento del Citroën C3 en el año 2003, que fue el primer vehículo de la marca desde el punto de vista de volumen y de diseño completamente innovador que marcó una ruptura en el marco de los vehículos pequeños, compactos. Entonces, el Citroën C3, la llegada del Citroën C3 en el año 2003 nos permitió empezar a competir como una marca que ya tenía ambiciones de crecimiento en Argentina. El segundo punto de inflexión que realmente fue fundamental fue en el año 2007, cuando Citroën lanzó en nuestro país el C4 Sedan. Hasta el 2007 diría que los clientes nos veían como si fuéramos importadores. No conocían demasiado el espíritu y la implantación industrial que tenía Citroën en la Argentina y también en el Mercosur con una planta que tenemos en Brasil y otra que tenemos aquí en las afueras de Buenos Aires, en Palomar. Entonces, el lanzamiento del C4 Sedan marcaba un desafío muy importante para nosotros que era realmente decirle a la gente que estábamos fabricando en nuestro país y teníamos para ofrecerles un auto completamente tecnológico. En ese momento, recuerdo que el eslogan del auto fue Orgullo Nacional. Hicimos un comercial de televisión con Araceli González y también un actor internacional. Y realmente se hizo un plan de lanzamiento muy exitoso. El auto marcó no solamente un buen nivel de ventas en términos de los objetivos que teníamos para ese modelo, sino también nos ayudó a confirmar que Citroën estaba en nuestro país para quedarse y que era una marca de producción nacional. Y el tercer punto fue la presentación en Argentina de la línea distintiva DS, DS Different Spirit, que ahora ya se transforma en una marca, una marca independiente a Citroën, que va a haber todo un plan de acción de aquí a tres años para adelante para separar ambas marcas. Pero el año 2011 nos ayudó para elevar muchísimo la imagen de Citroën en Argentina, lanzando el Citroën DC3, que es un auto muy deseado en el mercado y que marcó realmente un punto de inflexión también para la marca Citroën en nuestro país. Bueno, el primer producto que lanzamos en Argentina en el 98 fue el Citroën Zara. De hecho, para dicho lanzamiento vino Claudia Schiffer, que era en su momento embajadora internacional de Citroën en el mundo. Costó, los dos, tres primeros años, costó reingresar la marca en nuestro país porque la gente se había quedado con una imagen de que Citroën se había ido de nuestro país y por ahí había dejado a algunos clientes insatisfechos. Y se había quedado con la imagen de un auto que realmente nos dio mucho a nivel mundial, nos dio mucho en Argentina, por el éxito que fue en ventas, que es el Citroën 12B, pero es un auto que era muy simple, muy básico, muy austero. Entonces, no se asociaba a Citroën con una marca tecnológica. Entonces, nos costó poder revertir esa historia por ahí que no era tan positiva en nuestro país. Se lo recordaba a la marca con cariño porque hay ciertos vehículos que marcaron la adolescencia de mucha gente, el Meari, el DCV o el Traccionagán en menor medida, pero no había una historia que ayude a avalar los fundamentos de Citroën porque había que retrabajar el posicionamiento. Exactamente, el papá de Mafalda tenía un Citroën. Entonces, por eso después de los dos, tres primeros años que nosotros volvimos en el 98 hasta el 2002, 2003, que al principio no éramos muy proactivos a hablar de la historia de Citroën, pero pasado ese posicionamiento en el cual pisamos fuerte para nosotros la historia por todo lo que de alguna manera representa esos recuerdos bonitos de autos que han tenido en la adolescencia muchos de los argentinos de hoy en día, la historia hoy en día la tomamos como un valor diferencial, la tomamos como un punto a favor porque ahora ya la marca, la gente nos identifica como una marca creativa, tecnológica, innovadora, diseño de vanguardia y guarda un buen recuerdo de la historia. Entonces, ese periodo de transición en el cual Citroën no estuvo presente de manera oficial en la Argentina, ya prácticamente quedó olvidado. Hoy en día Citroën Argentina tiene la gama de productos más rica, más atractiva, más completa de la historia de la marca en nuestro país. Tenemos productos para diferentes tipos de clientelas, tenemos la oferta de vehículos familiares, diría, más completa del mercado automotriz, tenemos dentro de la familia C3 el Citroën C3 que se fabrica en Brasil, el C3 Picasso que es un vehículo familiar para familias pequeñas, un off-road urbano que es el C3 Aircross, tenemos también la familia C4 que son los vehículos que representan más que nada nuestra gama media. ¡Gracias! 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 El C4 Cinco Puertas, el C4 Lounge que lanzamos el año pasado y fue uno de los últimos lanzamientos de la industria nacional y de los autos, te diría, más exitosos hoy en día al mercado argentino. Tenemos productos de alta gama también, entonces abarcamos un segmento muy amplio de oferta de productos que se ve complementado por vehículos DS que son el DS3 y el DS4 que claramente son los vehículos aspiracionales y más seductores desde el punto de vista de diseño. Segundo bloque de marketing registrado. Bueno, ahí teníamos un pequeño panorama, un pequeño pantallazo de la larga y gran historia de Citroën en el mundo, ¿no? Con su origen en Francia, con nuevos mercados como China, como Rusia y la importancia que tiene Latinoamérica para la compañía. Ahora nos vamos a meter directamente en lo que hace a la vinculación de Citroën con el deporte. Lógicamente tomando el deporte motor, el automovilismo como bandera, teniendo a Sebastián Leib, a Pechito López, siendo múltiple campeón del rally, ahora en el WTCC. Y una gran novedad, porque Citroën es sponsor oficial de Boca Juniors, con todo lo que ello significa. En Argentina, la marca Citroën nunca había estado asociada al fútbol, pero sí hace tres años, la marca Citroën a nivel mundial decidió embarcarse en un deporte que le pueda otorgar más notoriedad, ¿no? Entonces, en el marco de esta estrategia de la marca a nivel mundial, que, bueno, emprendió hace más de tres años, sponsorizando algunos clubes como el Paris Saint-Germain, el Arsenal de Inglaterra, también clubes de Italia y de España, es que en Argentina, y pensando con el objetivo simplemente de tener mayor visibilidad, y mayor notoriedad, porque, por otro lado, tenemos dentro de nuestro plan de marketing territorios de activación más enfocados a elevar la imagen de marca Citroën, que son territorios orientados a la moda, el arte contemporáneo, la tecnología, la innovación. Necesitábamos en nuestro país un deporte o un ámbito de activación que pueda elevar la notoriedad de Citroën en nuestro país para que cada vez más clientes nos conozcan y nos consideren de manera automática al momento de comprar un auto. Es así que decidimos embarcarnos en el deporte preferido de los argentinos. Boca es un club de trascendencia mundial y Citroën es una marca de trascendencia mundial. Boca es un club de los más exitosos en el mundo, que junto con el Milan, bueno, son de los clubes que, bueno, han ganado más categorías y más campeonatos internacionales y es un club místico, es un club apasionado, es un club audaz que ha invertido en estar siempre en la vanguardia y ser pionero en Argentina y también en América Latina y, bueno, fue por esa razón de que teníamos que elegir un club y nos pareció atractivo lo que está proponiendo Boca. Todos sus palmares en los últimos años realmente ha sido impresionante y, bueno, acompañar a este club también nos ha permitido a nosotros, bueno, ganar visibilidad y sentimos que compartimos valores, valores asociados a la audacia, a la exigencia, también a la creatividad que son los valores de la marca Citroën. Por eso elegimos a Boca que, bueno, son los clubes sin duda de América Latina más reconocidos. El patrocinio con Boca se dio en dos etapas. En una primera etapa a lo largo del año 2013 hasta mediados del año 2014 donde fuimos la automotriz oficial donde directivos de Boca y el club ha aprovechado una flota de vehículos para poder utilizar y donde la marca Citroën estuvo presente en el estadio dentro de la bombonera y fuera de la bombonera con imagen de marca, ¿no? Eso fue como una primera etapa donde también, bueno, hemos realizado concursos digitales, acciones de filtración con nuestros clientes, pues tenemos una plataforma de filtración donde invitamos a clientes para cada uno de los partidos. Esa primera etapa culmina ahora a fines de julio de este año 2014 y nos embarcamos en una segunda etapa no solamente consolidando este patrocinio sino apostando a más, apostando a mayor trascendencia en lo que es la visibilidad y una trascendencia que va más allá de Argentina porque la segunda etapa comprende estar presente en la camiseta de boca que lo que implica es una visibilidad enorme no solamente en nuestro país sino también en otros países del mundo a cada lugar donde vaya boca a cada hincha donde llegue la camiseta de boca porque se comercialice con negocios oficiales o también como llega a través de la televisión hoy en día o a través de internet Citroën lo va a estar acompañando porque estaremos presentes en las mangas de las camisetas con el logo de la marca. La marca Citroën a nivel mundial tiene una historia muy positiva en términos de deportes principalmente en lo que es la competencia automovilística hace más de 50 años tenemos una partenaria oficial con Total que nos ha acompañado en todas las aventuras en todos los desafíos deportivos desde el punto de vista automovilístico hemos ganado varias veces el Dakar hemos ganado varios Rally Raid y hemos sido y somos la marca más exitosa en el marco del Rally Mundial la competencia a través de la FIA Sebastián Lov nuestro embajador de Citroën ha ganado nueve campeonatos consecutivos en lo que es el Campeonato Mundial del Rally hemos ganado nueve años de manera consecutiva el Rally de la República Argentina hemos ganado ocho campeonatos de constructores mundiales en esta competencia y este año 2014 hemos emprendido una nueva aventura en el ámbito deportivo automovilístico la aventura de competir también en una categoría que está administrada y realizada por la FIA que es el WTCC en el WTCC están compitiendo tres pilotos con Citroën C-Licé los tres pilotos son Sebastián Lov embajador de la marca Iván Müller que ha salido campeón en varias oportunidades en el WTCC y por último un piloto argentino Pechito López que realmente ha hecho que esta categoría WTCC sea una más de la que siguen los aficionados argentinos al elegir un piloto y un deportista a nivel general no solamente nos fijamos en sus virtudes talentosas en cuanto al deporte propiamente dicho sino también en cómo es como persona cuáles son sus valores cuál es su comportamiento ético eso es muy importante porque este deportista nos termina representando en el mundo y termina siendo el embajador de Citroën y tanto lo que dice como lo que hace dentro del auto pero fuera del auto de alguna manera queda involucrada a Citroën entonces es muy importante para nosotros esto por eso nos fijamos al momento de seleccionar los pilotos no solamente por sus cualidades sino también por su personalidad propia y que dicho bueno Sebastián Lov es una persona primero muy reconocida en Francia y hoy en día muy reconocida a nivel mundial es una persona que tiene una presencia muy agradable es un hombre guapo es uno de los pilotos yo diría de los dos pilotos de la actualidad mejores del mundo en el ámbito del rally claramente él mostró sus éxitos y sus logros deportivos ahora está aprendiendo una nueva disciplina que es el turismo de pista seguramente los resultados si bien hoy está en el top 3 del ranking de pilotos del WTCC seguramente a medida que vaya ganando experiencia va a ir teniendo más triunfos pero sobre todo las cosas a destacar su personalidad a destacar sus valores humanos y a destacar su talento que es realmente inigualable lo que ha hecho Lov en una pista de rally es verdaderamente impresionante en primer lugar para Citroën Argentina fue un gran orgullo y una gran satisfacción que el tercer piloto que acompañe a dos franceses en un desafío deportivo nuevo para la marca a nivel mundial sea argentino esto es por dos razones en primer lugar porque el director de equipo Yves Matón encontró en Pechito López una figura y un talento adaptada a los valores y a las condiciones que Citroën Racing exige y en segundo lugar vio en Argentina que es un país de desarrollo estratégico y de potencial de crecimiento para la marca a nivel mundial también vio en la filial de Argentina un interés importante en comunicar y en aprovechar este desafío para que contribuya al posicionamiento de la marca en nuestro país La carrera que se realizó en Termas fue realmente uno de los principales acontecimientos de marketing y de comunicación para Citroën en Argentina en primer lugar un evento en el cual viene Citroën Racing el equipo que lidera hoy en día el WTCC con tres pilotos de elite y uno de ellos argentinos así que una oportunidad enorme para nosotros de organizar acciones innovadoras y explotar esta acción desde el punto de vista de prensa de comunicación y también desde el punto de vista social fue espectacular lo que se vio en Termas un público argentino muy ferviente muy apasionado como lo demuestran las carreras de las diferentes competiciones que se realizan a lo largo de todo el año pero en Termas fue realmente muy especial porque llegó para alentar a Pechito López para que pueda hacer una buena performance y también para acompañar el turismo nacional que es una de las carreras y una de las categorías que hoy en día también mayor público con boca en todo el país realmente fue espectacular no solamente la carrera de Termas sino también las acciones previas que realizamos en Buenos Aires junto a los pilotos que hicimos una acción de Roadshow donde celebridades se subieron de copiloto de Sebastián López de Pechito López y también de Iván Müller también fueron a la cancha de boca en el marco de nuestro sponsoring con el fútbol también fueron parte de eventos sociales punto final para este programa de marketing registrado gracias Valentina Solari gracias Soledad Beres y Artúa todo el equipo de comunicación y marketing de la marca que nos ha tratado también que nos han invitado a Termas de Riondo a ver la carrera que permanentemente también con cada innovación deportiva nos hacen partícipes así que desde ya el abrazo y el agradecimiento y a ustedes que están del otro lado que siempre nos miran que siempre nos sintonizan y que si se pierden algún capítulo se meten en marketingregistrado.com y allí encuentran los que no pudieron ver que eso también es interesante y además de estar comunicados siempre a través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba mktregistrado ya lo saben una semana pasa volando dentro de 7 días nos volvemos a encontrar Peugeot 308 vehículo oficial de la selección argentina de tenis Travel Ace Assistance tu tarjeta de asistencia al viajero cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo en HotelesDespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés si incluso en el entretiempo de tu equipo HotelesDespegar.com tu mejor viaje no hay nada mejor para un padre que ver a la familia reunida en la mañana me alegra tanto que esto pase todos los días pero cuando salimos de casa buen día con el nuevo Chevrolet Cobalt el poder de reunir a la familia está en tus manos